Vamos a hacer el corte de parmesano como realmente se hace en Italia, ¿vale? Salvando toda la grana del queso, solo guiándolo donde queremos que se corte, ¿vale? Entonces, el proceso es ir abriendo el parmesano en varias mitades hasta que llegamos al final para hacer el corte inicial. Primero le he hecho el corte de arriba, un lateral, se gira el queso y se le hace el otro corte lateral. Simplemente es hacer todo un corte por todo lo que es el diámetro del queso hasta llegar, a verán, que queda realmente... Sí, son muy peligrosos estos cuchillos. Todo parmesano tiene que tener las mismas entradas, o sea, es obligatorio. Tiene una entrada, otra entrada y otra entrada en el lateral. Son las únicas entradas que se le hacen con cuchillo al queso. Lo demás, todo tiene que ser apertura natural. O sea, que al ir guiándolo, el solo se va. Si se fijan que se va abriendo, solo. Y ahora lo ayudo un poco, le doy la vuelta. Entonces, hacemos la misma operación por arriba. ¡Qué guay! ¡Qué bonito! El corte parece que no he hincado el cuchillo por ningún sitio. Eso es lo ideal a la hora de comer un parmesano. O sea, mantener toda la grana virgen para que al degustarlo, la grana te salte en la boca y note realmente el que es un queso de pasta grana. Si lo chafáramos sería un manchego fuerte, nada más. No sería un parmesano. Entonces, un poco es esto, ¿no? Mira, perdona, ¿eh? Puede probarlo. Siguiente paso. Es seguir abriendo. ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? Claro que es menorquín, son malvons. Pero yo después... Sí, yo lo único que hago es guiarlo donde quiero que se abra. Yo solo, como es muy bueno, se abre. Hace caso, hace caso. Sí. ¿Vale? Aquí tendríamos otro corte. Siempre igual. O sea, el corte tiene que quedar siempre uniforme. No tiene que haber... O sea, las entradas siempre tiene dos. A no ser que lo hayan cortado con un hacha. Entonces tendría varias. ¿Cuánto pesa? Unos 40 kilos, más o menos. Depende mucho si es un parmesano de verano o si es un parmesano de invierno. Porque los parmesanos de verano normalmente son más grandes. Porque la leche de verano tiene mucha más proteína. Entonces, el queso es mucho mejor de sabor. Claro, en invierno cuenta que en Italia están a 5 bajo cero. Entonces, lógicamente no pastan. Es todo pasto interior. La calidad de la hierba no es la misma. Entonces, claro, la calidad del queso luego, pues tampoco es la misma. Entonces, ahora sería... Dividiríamos en un octavo. Es un poco lo que... Aquí llegaríamos ya a lo que llega comercialmente aquí. Entonces, realmente, a partir de aquí es cuando ya empezamos a hacer el trozo final, digamos. El trozo que empiezan a ver ya el quinto y final. Todo esto son cortes que se tienen que hacer porque tiene un proceso de corte el parmesano. Siempre con lo mismo. O sea, el queso. Lo importante es que el queso vaya haciéndose, sea ahora donde yo quiero. Y esto sería el último trozo que queda ya en un negocio. Esto, en teoría, es lo mejor del parmesano. Porque es, digamos, la parte del centro del parmesano. Claro, es lo que realmente tiene mejor sabor. Después, con el corte que hacemos nosotros, una de las ventajas que tenemos, que el clásico culo que todo el mundo no le gusta, pues eso se salva. Entonces, todos los cortes solo tienen una corteza. O sea, no hay ningún corte que tenga la parte del culo este. Todos los cortes realmente son iguales, prácticamente. Se hacen un trozo de... Estos trozos así, aquí, muy bien. En Italia esto es ridículo porque en Italia los trozos son de 2 kilos. Porque nadie compra 250 gramos. Pero aquí en el mercado europeo, el tema del parmesano de momento, este corte va bien. Entonces, una de las importancias que tiene, por ejemplo, ahora, en esta época... Sí, a la hora, por ejemplo, de comer, claro, es muy importante que lo comamos a esta temperatura. Porque ahora está la temperatura realmente ideal del parmesano. Si lo mantenemos en la nevera, o bien lo sacamos tiempo, o yo incluso ahora diría que no hace falta tenerlo frío. Porque con la temperatura que tenemos, fuera de frío está perfecto el parmesano. Entonces, yo lo único que hago es siempre lo mismo. O sea, guío los lados, corto lo que es la piel. Y en el centro tiene que ser un corte muy decisivo, porque si yo me parara en medio, me quedo sin queso. ¿Vale? Entonces, sí, eso tiene que ser un corte decisivo. O sea, si estás equivocado, has equivocado. Tienes que tirar para abajo. Pero realmente, el corte, si lo sabes aplicar, siempre... Como veis, más o menos, los cortes son todos iguales. Y bueno, ahora es un caso, Antonio, que os corte unos taquitos para que podáis ir probando. Para realmente ver la diferencia de un parmesano tradicional, como se tiene que comer, a un parmesano, digamos, más comercializado. Bueno, porque es que la nevera lo que hace es conservar, no da sabor a nada. O sea, en la nevera no hay nada, ningún producto que le dé sabor. En esta época no hace falta. Yo en esta época en casa, yo no lo tendría en frío. Lo tendría en mi cocina, en un sitio que no le dé el sol, que no le dé el calor, lógicamente. Pero no hace falta que esté en frío. Lo importante es que esté tapado. Porque, claro, uno de los problemas que tiene este queso es que eso es un queso vivo. Pues es un queso de leche cruda. Por lo cual, el queso mismo evoluciona. Si tú el queso lo dejas fuera de la nevera, ¿qué pasa? Que él se protege del exterior. Y para protegerse, crea un color, que es cuando se ve de un color diferente a como es el queso. Por eso es importante taparlo, simplemente. O sea, simplemente taparlo con un plástico y ya está. Para que él, así ya no se protege, porque ya ve que está tapado. Pero siempre mantiene su textura. Es que, mira, te tengo en cuenta una cosa. Que todos los quesos estos de parmesano que venden en corte, moldeados al vacío, son quesos que no han pasado por el consejo regulador la aprobación, por lo cual no tienen el sello, no tienen el lacrado, y no se pueden vender como parmesano rellano en corte. ¿Qué hacen? Esos quesos son los que se envasan y llegan aquí envasados en cuartos. Que no tienen los 18 meses mínimos y no tienen ninguno de los pasos que sigue un parmesano como este. Es que eso depende de cada negocio. ¿Pero vale a 10 euros o a 15 o a 15 euros? No, cuenta de mínimo son 28 euros el kilo. Pero es que uno de corte, si tú analizas por kilos, no te lo van a dar a mucho menos. Tú pagas nada por 3 euros, pero mira lo que pesa y multiplícalo por kilos. O sea, al final hablamos de lo mismo. ¿Qué es lo que tiene de caducidad? Caducidad. ¿Cuánto lo podemos...? Yo me compro este queso, ¿cuánto tiempo lo puedo tener? Depende de la época. O sea, ahora por ejemplo, no tienen ningún problema porque es un queso seco, no le pasa nada. ¿Vale? En verano, ¿qué pasa? Que el queso genera mucho aceite. Entonces, no es que se ponga malo. Sí, muchísimo. Muchísimo. Todos los quesos de leche cruda están vivos, entonces ellos evolucionan. Y en verano el calor le afecta mucho, sube mucho el queso. Por eso te digo, en verano va bien detenerlo, conservarlo en la nevera, pero comértelo sin frío, si puede ser. Pero claro, solo para conservar. Pero ten en cuenta que desde ahora, por ejemplo, hasta mayo, junio, no hay ningún problema, lo puedes tener fuera de frío perfectamente. Entre junio y septiembre es la época conflictiva que tiene este queso. Que realmente tienes que tenerlo en frío. Pero por lo demás, ningún problema, es un queso curado. O sea, no le pasa absolutamente nada. ¿En Italia se compra acá? ¿No te digo? No, es mucho más barato. Es más barato. Lo que pasa es que, claro, tú ten en cuenta que en Italia hay como, no sé, 500 veces más queso que aquí. Y entonces, claro, es diferente. Ellos, por ejemplo, el parmesano es algo que es lógico en una casa. No hay casa que no haya un trozo parmesano. Claro, claro. Igual que, por ejemplo, aquí nosotros, hay sitios que el parmesano muy viejo nos lo venden como muy bueno y en Italia no. En Italia el parmesano tiene una época como el vino. O sea, tiene de 24 a 30 meses que es ideal. ¿Vale? Es una época, digamos, buena. A partir de 30, si no está muy bien conservado, mantenido a la humedad y bien estructurado, el vino, el queso va bajando. Claro, ese es el que allí ellos venden más barato. Porque el italiano sabe que ya ese queso está no en su mejor momento. Y aquí lo venden como algo súper artesano. Entonces, este para mí es el dos meses ideal. De 24 a 30. Estamos en un mes. Realmente, lo suyo. Mirad, a ver que os voy a probar un poquito. Sí. Claro. Es que son muy importantes porque, realmente, cuando tú tienes una... Cuando a ti te viene este trozo, Claro, prácticamente es todo corteza. Igual que, por ejemplo, una cosa que nadie utiliza, que es muy importante, que la corteza del parmesano está muy buena para ponerla en el caldo. Y no lo hace nadie. O sea, igual que tú pones, cuando pones los huesos, te pones todos los ingredientes en el caldo, pones la corteza del parmesano, le da un sabor... ¿Eh? ¿Cómo? Sí, sí, claro. Y le da un sabor fabuloso a la sopa. Quizá algo aquí no... Como la corteza para la sopa. Para la sopa. Ya había venido a hacer lo que es la presentación, el corte, y a partir de ahora, Antonio, que es el que tiene el stand de Sibaritas, lo tendrán ahí en el local. En cortes así, lo tendrán en el local para que puedan disfrutarlo. ¿Qué tal? Diferente, ¿verdad? Es que, claro, es... Diferente, ¿verdad? Diferente, ¿verdad? Gracias por ver el video